El Turo Flores Hubo un acompañamiento yo diría casi permanente De volantes incluso de alguno de los laterales Y Pandolfi era el tercer delantero Aquí el que quiere salir Lanari no llega porque choca con un compañero Entonces en el camino pierde la posibilidad Y va a llegar el gol, espectacular Impresionante El rebote dice que alcanza Vaceda fuera del área La saca pena con Zurda, una pelota que queda ahí nomás Ahí está, no la tenía pose Pero no la puede sacar Aquí está el Pepe Basualdo que anduvo como volante Por la derecha que jugó por la izquierda Perdón, este no es el Pepe, este es Pandolfi Pero quería decir, remarcando lo que dijo Enrique Por todos los sectores Esta de pose, la quiso hacer, no la quiso hacer así Engancharla, parecía que sí al final de la repetición Hubo dos atajadas muy buenas de Chilaber En algunas llegadas bastante tibias por la final de Argentina Qué pelota esta Mirá Pelegrino solo No había posición adelantada Fernández, el segundo central era el que lo habilitaba Ahora en la reactivación Arranca con Basualdo Este paso va a ser Basualdo Tres dedos, tropas Decido, al paso Basualdo pegándole con la cara externa Y abriendo la pelota hacia la derecha En vez de cruzándola La agravía de la gente de Vélez Aquí ya definitivamente Entendían que se aseguraron la victoria La posición de Argentinos No fue realmente algo que pudiera entenderse o interpretarse como una amenaza Qué buena esa de Chilaber Sí, hace lo lógico, ¿no? Él va a tapar el palo Y Chilaber quiere poner la pelota por... Vene quiere poner la pelota por ese lado El final Y la victoria, la importantísima victoria para Vélez Tenemos un Televín El Televín es un ejemplo de seguridad La misma que brinda consolidar a sus más de 600.000 afiliados Consolidar el futuro en primer lugar Bueno, acá tenemos el primero de ellos Porque vamos a tener dos Esto se puede comparar con lo de Capria Pero lo que uno tiene que decir es que la distancia es mucho mayor Casi 22 metros Y la velocidad 103 kilómetros por hora El impacto de Baceda para el primer gol de Vélez 26 kilómetros menos por hora Bueno, acá hay posición adelantada, no? Marcelo dice no Fernández habilita ¿Qué dice el Televín? Fernández habilita Posición regular Posición regular Marcelo Marcelo es como el Televín Es prácticamente un Televín Yo, 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 yo ¡Gracias!